¿Qué opinas de que Rancho es un majadero, un irrespetuoso? No es. Poco hombre, aquí queda Rancho. Los de Rancho se respetan. Él es de puente y de abajo del puente. ¿Eres de un puente o qué? Yo digo de una montaña, puñetas. Oye, ¿qué te pareció tu travesía en la montaña? Con el Pedro. Con el Pedro. ¿Lo disfrutaron? ¿Tuvieron una noche calurosa? Ah, claro. Yo dije, voy a enseñar una teta. Más, no dije, voy a enseñar mi teta. Porque yo siempre cumplo lo que digo. Yo, Gamaris Rojas, siempre cumplo. Voy a enseñar una teta, ¿ok? Una, dos y tres. Ok, ¿se acuerdan que prometí? Que cuando llegara a un millón y me enseñara una teta, lo voy a hacer. Lo voy a hacer porque yo siempre cumplo. ¿Quién estoy acá? Mi amigo, Luishi. ¿Cómo están? Vamos, mi equipo. Y el pelo, no lo puedes creer. No lo puedes creer. Un perrito está aquí. Ya nos muerde. Antes nos quería, ahora nos muerde. Cuando le pedimos todos los cuerdos. ¿Tienes que pareció tu travesía en la montaña? Con el Pedro. Con el Pedro. ¿Lo disfrutaron? ¿Tuvieron una noche calurosa? Aclaro. Yo dije, voy a enseñar una teta. Más, no dije, voy a enseñar mi teta. Porque yo siempre cumplo lo que digo. Yo, Gamaris Rojas, siempre cumplo. Voy a enseñar una teta, ¿ok? Una, dos, y tres. Ok. ¿Se acuerdan que prometí que cuando llegara a un millón iba a enseñar una teta? Lo voy a hacer. ¿Qué opinas de que Rancho es un majadero, un irrespetuoso? No es. Poco hombre, aquí queda de Rancho. Los de Rancho se respetan. Él es de puente y de abajo del puente. ¿Eres de un puente o qué? Yo digo de una montaña, puñetas. Oye, ¿qué te parece? Lo voy a hacer porque yo siempre cumplo. ¿Quiénes están acá? ¿Tú me mío, Luigi? ¿Cómo están? Vamos, equipo, y el pelo, no lo puedes creer.